Chico Subiración ¡Adiós! 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 Y para Andra, Andra, el viaje a él, la más grande danza que viene para mi hermano. ¡Hai Cátalín! ¡Hai Cátalín! ¡Hoppa! 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 No me diga que a él se pica conmigo No me diga, no me diga 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 y 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 La revedere 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!